Bienvenidos a otro episodio de Tips de Composición de Canciones. Hoy tenemos al maestro Oscar Barrón de Invitado. Maestro de armonía, maestro de solfeo, maestro de guitarra, maestro de ensamble aquí en Soundwriters Escuela de Música. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias por invitarme otra vez al podcast. Oh, no, por supuesto. Es un gusto venir aquí. Cada semestre, cada semestre lo vamos a hacer. Muy bien, excelente. Y bueno, los acompaña Oscar Bulanger, Oscar Molina. Ahora, el tema de hoy es el aprendizaje y la felicidad. Sí. Vamos a hablar acerca de en qué nos estamos topando. Bueno, más que nada, vamos a darle como una introducción. Y uno de los problemas que más uno se acerca, que ve con los alumnos y que también a uno le pasó, especialmente en mi caso, en el ahorita que platicamos también tu caso, es el error de sentir que lo sabes ya todo. Y de repente es de que, ah, no, sí, yo ya me sé las escalas pentatónicas, yo ya sé, Solian. Y dices, wow, 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 wow. Y luego ya, y luego esa parte donde te topas con pared y te das cuenta que no sabes nada. Y luego el caso contrario, ¿no? También de que crees que estás mejorando y de repente sientes que no sabes nada. Ajá. Pasa también, ¿no? Sí, claro, o sea, que estás como avanzándole bastante, crees que estás mejorando y todo y agarras el instrumento y otra vez es como que tus dedos se entumen y dices, oh, una presentación que te pones bien nervioso todo el trabajo que hiciste y los dedos te tiemblan y todo y sientes que pa' atrás. Sí. Es parte de la vida. Sí, es parte del proceso de aprendizaje de música. Es el camino, pues supongo que de la vida en general, ¿no? Sí, sí. Y este, no sé tú cómo la veas, Máster, en tu experiencia a ti, ¿cómo te pasó? Vamos a compartir nuestras experiencias de la primera vez que nos ha pasado. Porque si es hasta, bueno, yo me acuerdo y es hasta vergonzoso, ¿no? Pero lo hemos visto nuestros alumnos y decían, no, yo ya sé. Sí, a mí no me vas a decir, yo ya lo sé todo. Vi un video en YouTube. No, entonces, cuéntame, ¿cómo, en tu experiencia propia a ti, cómo te fue con esa realización que dijiste que tú pensabas que sabías todo y mocos? Sí, pues fíjate que, bueno, había platicado antes como de mi antecedente de que mis abuelos pues eran músicos, o sea, estudiados por fuera, ¿no? O sea, no eran profesionales, pero sabían tocar piano. Mi abuelo dirigía un coro de la iglesia, entonces, pues, de ahí viene un poquito de mi conocimiento de música, o de mi acercamiento. Entonces, pues, a los siete años, seis, siete años, una cosa así, tocaba piano, ya leía partituras, todo. Y a los once años empecé a tocar guitarra eléctrica. Me metí a una escuela y todo. Y, no sé, como que ya había cosas que yo ya sabía, ¿no? Y que yo decía, ah, pues esto ya lo conozco por el piano, así. Y, pues, ya sabes, ¿no? Se sube un poquito el ego. Un poquito. Sí. Y ya llegó un momento en que dije, no, esto ya lo sé, o sea, no sé por qué estoy aquí. Y me salí de la escuela, ¿no? Dejé de estudiar, empecé a tocar en bandas y todo. Y, de repente, sí llegó un momento en que yo, como músico, decía, es que ya no estoy haciendo nada. O sea, a mis quince, dieciséis años, yo ya sentía que sabía todo y otra vez sentía que no sabía nada. Claro. Entonces, no sabía ni por dónde irme, no sabía si seguir estudiando, si juntarme con amigos o hacer un proyecto nuevo de música. Ajá. Ajá. Yo voy a entrar y a uno de mis maestros me dice, no, ¿sabes qué? Espérate tantito. La licenciatura te piden examen de armonía, de solfeo, de contrapunto. Tienes que saber ya tocar el instrumento a un nivel más o menos alto. Y, pues, dije, bueno, vamos a ser el técnico primero. Ajá. Y ya luego. Y incluso aunque yo ya no estaba tan, tan así, tan bravo, ¿no? De que yo ya sé cosas, igual tuve experiencias que de todas formas sí me bajaron mucho el, pues, y el autoestima, pues, y el ego. Claro. Entonces, por ejemplo, mi primera experiencia tocando yo en público solo, como guitarrista, porque ya había tocado en bandas, ¿no? Y todo. Pero cuando yo toqué por primera vez. Otra cosa. Se me olvidó. Hazme cuenta, yo iba a tocar, creo que eran seis pavanas, ¿no? Era una obra que tenía seis movimientos. Ya. Seis pececitas. Y de esas seis, yo confundí la primera con la última, la tercera con la segunda. O sea, hice un combinadero de cosas y al final me sentí pésimo porque dije, se me olvidó todo. Claro. Según yo ya lo tenía y... Te voy a decir una cosa, maestro. Yo creo que nadie se dio cuenta, al menos que haya estado ahí tu maestro de guitarra y, bueno, que gente, los otros músicos, ¿no? O que haya sido un recital y que te estén viendo puros músicos. Bueno, lo más seguro es que haya sido así. Y fue así, de hecho. Si ese es el caso, todos sí se dieron cuenta. Sí. Pero bueno, este... Pero aún así, bueno, no te paraste, seguiste, ¿no? O sea... Fíjate que hubo un momento en que sí me quedé en blanco así totalmente y me quedé así estático, así de no sé qué estoy haciendo. Ok. Y fue de chin, ni modo. Le sigo. Sí, no hay de otra. Entonces, no estaba mi maestro como tal en el público, pero estaba otro maestro que yo también admiraba y respetaba muchísimo. Ya. Y dije, chin, no sé qué me va a decir este maestro. Me va a decir, no sirves para esto, lárgate. No, no. Y ya cuando llegué con el maestro, hablé con el maestro honestamente cuál es su opinión. No, estuvo muy bien, nada más detallitos aquí. Pues te confundiste partes, pero bien. Y yo así de, ok, bueno. Y a pesar de eso, yo me sentía mal, ¿eh? Yo me sentía muy mal de que hice un desastre. Claro. Entonces, ahí fue como de, no, sí necesito estudiar, sí necesito seguir practicando, porque es un mundo nuevo para mí. Yo no conocía nada de eso. Claro, claro. Y entonces, pues, fue así como de esas experiencias que dije, no, sí tengo que estudiar. Ya, entonces, en ese concierto también, o sea, te ayudó más, o sea, fue como un golpe de realidad, porque también para eso son los recitales, ¿no? Este, por más que te diga el maestro así, así es. Bueno, aparte también está el factor nervio, que también, este, influye dentro de un recital y más si estás. Una cosa es tocar para un público, público en general, vamos a ponerlo así. Otra cosa es, este, tocar enfrente de colegas, músicos, estudiantes y maestros, puta, el nervio ahí es lo máximo, así como que, oye, me están observando cada milímetro de mis dedos, ¿no? Este, que, fíjate que a mí también me pasaba esa parte, porque también yo tuve una formación entre clásica y contemporánea. Sí, entonces, había recitales cada jueves, me acuerdo muy bien, a las tres de la tarde, y, pues sí, o sea, casi siempre los recitales los aprobaban los maestros, ¿no? O sea, quien esté listo, o sea, quien iba a tocar, ¿no? Como que iban haciendo selección de alumnos, ¿no? Sí, sí, pero los veía toda la escuela, todos los alumnos de música, desde el de trombón hasta el guitarrista eléctrico, o sea, todos, todos. O sea, era una clase que teníamos que asistir todos a observar quién iba a tocar ese día, y nos daban un concierto de media hora más o menos, ¿no? Pues sí, o sea, el nervio de, pues me está viendo todo mundo, y si se equivoca, o sea, está esa parte de que si te equivocas y todo, y... Tenía un amigo, me encanta, saludos a Miguel Ángel Chino, pianista, pero tocaba, hueseaba mucho, ¿no? Entonces, pues traía una orejota, o sea, sí, no me acuerdo qué movimiento, no me acuerdo qué pieza estaba tocando, pero la regó, o sea, la regó, o sea, en el recital la regó con todo, ¿no? Pero no sé, o sea, pero nadie se dio cuenta, o sea, repitió, como una sección la repitió como dos, no, ese fui yo, ya me acordé cuando, este, pero, pero una sección creo que se equivocó, se fue por otro lado, pero él siguió tocando, ¿eh? Y yo creo que aplicó sus conocimientos de jazz y armonía. E improvisó. E improvisó, y regresó otra vez a base, ¿no? Entonces, este, ahora nadie se dio cuenta, nada más que los pianistas que conocían la pieza, porque también no todo mundo conoce las piezas de los otros instrumentos, o sea, que dices, ah, no, sí, yo conozco muy bien esta pieza, para trombón, ¿no? O sea, es rarísimo, ¿no? Este, para tuba, sí, 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 sí. Entonces, este, uno que es guitarrista, pues, pues, no, ni por aquí, ¿no? Entonces, pero sí, eh, me tocó en un recital lo mismo, máster, que, que una sección la repetí tres veces, porque no me acordaba de la siguiente, entonces no podía parar, entonces yo estaba, ajá, sí, sí, dije, pues, va otra vez, va otra vez, ah, ya me acordé, oh, vámonos, salida, ¿no? Entonces, fue así como que, ah, y mi maestro, pues, mi maestro siempre fue muy curuar, muy chistoso, o sea, muy, no chistoso, sarcástico, o sea, sarcasmo yacero, sí, así como que, eh, güey, repetiste tres veces la sección, no creas que no te escuché, pero me lo dijo así como, como tipo chistoso, sí, pero digo, pues, es que no tenía de otra, estaba nervioso, ¿no? Y es que como dices, ¿no? Cuando es un público, a lo mejor que, amigos, o familia, o, o a lo mejor es gente que no conoces, sí, y como que da un poquito igual, ¿no? O sea, como que dices, ah, no pasa nada. Cuando estás con un maestro, con compañeros, ahí se siente mucha presión, ¿no? Sí, claro, o sea, o sea, uno como que se hiper enfoca, ¿no? En que de por sí te equivocas y es como de, ay, me equivoqué, y luego todavía estás pensando, ching, si se dieron cuenta. Sí, claro, pero ¿qué te enseña eso? Pues como que seguir adelante, ¿no? O sea, dices, bueno, pues me van a evaluar, esto es lo que tengo, ahí les va, tratar de controlar los nervios, porque, pues, sí, vamos a tener todo este tipo de situaciones. Bueno, es que digo, para los músicos creo que están estas dos partes de presentación, que es a un público, que es a una audiencia, y está bien porque este público, esta audiencia, para algunos géneros o para todos, van a ser los que van a comprar boletos, los que nos van a dar de comer y todo, ¿no? Y está la otra parte que audicionas para estar aquí, por decir, una audición, o ya sea que sea una audición, o estás tocando enfrente de otros compañeros profesionales, pero pues también a la misma vez, digo, están los jam sessions, ¿no? Y, este, cuando vas ahí, pues, creo que el músico va a estar como que, de todos modos, nunca, nunca le vas a dar el gusto, aunque toques muy bien, siempre van a estar como que, ay, se equivocó en este lado, ya, y dice, sí, pero, ah. Y fíjate que también es como parte del, del ámbito musical, ese como autojuzgarte, o la autocrítica, ¿no? Sí. Que hasta cierto punto es bueno, pero sí llegamos extremos, ¿no? Sí. De que, ah, es que hasta uno se sufre muchísimo, ¿no? De que, chin, me equivoqué, en una nota, de mil notas que estuve tocando. Sí. Y te quedas así, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que nosotros nos hagamos esto? Y, como dices, a veces la crítica también es un poquito fuerte entre músicos, de que si llegan y, ah, te equivocaste aquí, y no sé qué, ¿no? O sea, de por sí ya la cosa es difícil y uno todavía se lo hace más difícil, pues, está feo. Depende de quién venga, si es, si es un maestro, un, un, este, alguien que respetas mucho y, este, y te da una crítica constructiva, está bien, y si también su trabajo es ser sinodal y te está evaluando, ¿verdad? Claro. Pero nada más, los otros es de, güey, aquí te equivocaste, ¿no? Y, güey, o sea, sí. Sí, eso. Este, pero, bueno, regresando a la parte, a mí también me tocó que yo tocaba guitarra, mi papá me enseñó desde chico, este, siempre tocaba la guitarra y cantaba, y tocaba y tocaba, pero ya me sentía en el mismo lugar, por eso decidí como estudiar música, dije, sí lo necesito. En Ciudad Juárez, en aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años, este, no había licenciatura en música, estoy hablando de hace 20 años, este, no había licenciatura en música. Entonces, ¿qué, qué pasó? Pues, me inscribí a, brincando el, el charco, ¿no? En el paso, en el paso, Texas. Y ahí aprendí muchas cosas y me di cuenta luego, luego, que, que sí tenía muchas como flaquezas, ¿no? Y más cuando te estás topando con otros músicos compañeros, este, tenía unos compañeros músicos exigentes, o sea, creo que, y chido, ¿no? De, 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 de la buena manera, ¿no? Que, que había una competitividad sana, ¿no? O sea, que estaba muy, muy interesante. Entonces, este, de repente, que en un ensayo, ¿no? Uno de tus compañeros te diga, oye, te saliste fuera de tiempo, y tú, yo, ¿sí? Y ya después te escuchas y, ¿sí? O sea, ya dices, ay, güey, ok, este, creo que lo podemos mejorar. Eh, los, te das cuenta también que no sabes y que este es el siguiente nivel, ¿no? A mí, a mí me pasó de, ya de repente estar en la universidad y decir, güey, hay tantas cosas que aprender que me frustré. De tantas veces, ¿por dónde? Aprendo flamenco, aprendí jazz, ¿sabes? Tocado el bajo, tocado la guitarra, este, eh, pero, Pero la verdad era como un camino, como te diré, no era como el mejor, ni tampoco el peor. Sabía que tenía buen oído, pero sabía que estaba, que había muchas cosas que aprender. Que tenía compañeros que tenían una disciplina increíble, ¿sí? Digo, porque siempre te comparas con compañeros también, que yo recomiendo no hacerlo, pero, este, pero es parte de la naturaleza humana. Y, también, pues, ahí te das cuenta que dices, ay, güey, todavía me falta. O sea, hay tantas cosas por aprender. Sí, luego también, pues, uno a veces, como dices, como que topas con una pared y algo que es bueno de buscar educación musical es que tienes como un camino por dónde irte. Porque si uno se va por su cuenta, son tantos caminos que empiezas a irte por uno y luego por otro, por otro, y te pierdes, ¿no? Y empiezas con ese montón de inseguridades o con esos vacíos, ¿no? De conocimiento. Ya teniendo así como alguien que te guíe y que te diga, mira, por aquí puedes ir y ya, este, tú sigue tu camino, ¿no? Y una perspectiva externa, que a lo mejor te la pueden dar tus maestros, ¿sí? En caso de estudio, un productor, por decir, de decir, oye, güey, como que quieres rapear, pero a ti no te sale, güey. Así es, digo, por decir, es un decir, ¿no? Pero lo tuyo, o sea, tu fuerte es eso y es bueno de repente tener un feedback, una retroalimentación externa. No nada más que sea lo que uno tiene y lo que uno cree, sino también un poquito de lo de afuera. O sea, los dos, que tampoco sea uno, porque también hay unos que de repente llegan y dicen, yo lo sé todo y estoy bien cabrón. Y a mí nadie, o sea, me explico, o sea, que dices, güey, no, espérate, güey. Todos nos damos cuenta que estás desafinado, güey. Entonces, ¿cómo crees que yo? Entonces, mi recomendación, no sé tú cómo la veas, igual, vámonos a la recomendación en este tipo de aspectos, porque ya pusimos el problema. Me imagino que ustedes han de tener también sus historias. Pónganlas aquí abajo en comentarios, este, de cuándo fue la primera vez cuando se dieron cuenta que creían que sabían y no sabían nada, ¿sí? Este, pónganlo aquí en los comentarios. Nosotros ya compartimos la nuestra. Yo recomiendo, en este tipo de casos, es que siempre estés abierto a aprender. O sea, a mí me toca todavía, ahorita los, voy a revelar mi edad, a los 43 años. Entonces, uff, hay muchas cosas que aprender. Sí. Muchas cosas que aprender. O sea, es una carrera, una carrera técnica en música, una licenciatura en música. Es como que apenas se le entre, ¿no? Como la introducción, ¿no? Yo no lo, o sea, yo recuerdo de quién soy ahorita, lo que era en aquel entonces, este, y que me faltaba bastante, pero me di cuenta que dices, ay, caray, apenas este es como el inicio del camino. Igual te dan todas las herramientas musicales para que tú ya elijas, como tú dices, ¿a qué camino vas a ir? Sí. O te ayuden maestros a que te digan, ah, pues, ¿sabes qué? Este, tu camino, yo lo veo más para acá, ¿no? Y hasta los mismos compañeros, ¿no? Tus amigos de la escuela, pues, también ellos toman un camino, a lo mejor, un poco diferente al tuyo, y tú vas por un lado, y de repente dices, ah, me gusta ese camino que está tomando mi amigo. Claro. Entonces, preguntas, te acercas con él, ya te va ayudando, y vas aprendiendo cosas nuevas. Claro. Entonces, una de las ventajas de tener esa, como esa red, ¿no? De compañeros, maestros, que te pueden ir orientando por dónde, más o menos. Porque al final de cuentas, también en la música, pues, hay un montón de caminos, ¿no? O sea, no nada más es, este, tocar, o ser músico de sesión, ¿no? O nada más maestro. O sea, pues, un montón de cosas, y, pues, sí, es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Puedes tomar un camino al principio, y después a lo mejor te vas por otro lado. Claro. Hay mucho compañero que entró como bien popero, bien tocando rolas comerciales y todo, y luego se graduaron de la carrera, y son así súper yaceros extremos, ¿no? Así. Ya lo perdimos. No sé si te pasó a ti algo así, pero, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con, tocando death metal. Ajá. Y entré a la escuela de música terminando tocando clásico, y, pues, ahorita estoy dando clases en música contemporánea, ¿no? Sí. Que también fue otro camino que, pues, también... Que fue otro camino que... Sí. Fíjate que también la vida se encarga ya después de que te gradúes, independientemente de la escuela que estés, pero ya después de que te gradúes, como que de ubicarte en tu camino también. O sea, pasa que de repente te gradúas y no se te presentan ciertas oportunidades, pero se te presentan otras. Y aprendes mucho de las que se... Donde se va abriendo tu camino también. Bueno, porque también como que la misma gente o la misma gente de la industria te va conociendo por algo, ¿sí? Por eso sí, yo era guitarrista, estudié guitarra, pero por alguna razón agarré un día el bajo, y, bueno, como todos los bajistas, ¿verdad? Y no me dejan de hablar para tocar el bajo. O sea... De hecho, yo te conocía como bajista. Sí, no, yo estudié guitarra. Sí, sí. Y ya dije, bueno, pues, aquí tengo bastante chamba. Sí, todo el mundo me quiere. Entonces, va por acá. Y, bueno, una de las razones es que cuando tocaba, cuando estaba en la universidad, en la banda de jazz, pues nada más agarraban un bajista y un guitarrista. O sea, pasaba la audición para estar en la banda de jazz, nada más un guitarrista. Imagínate, en todas las escuelas hay un chingo de guitarristas, y nada más uno lo agarraron para la banda de jazz. Los otros, su ensamble era el coro, los ponían ahí a cantar porque, pues, ¿qué los ponemos a hacer? O sea, antes había mariachi, pero lo quitaron. ¿Se explica? O sea, estamos hablando de Estados Unidos. O sea, no es imposible. O sea, no es imposible. O sea, sí hay una cultura de mariachi ya también, pero no había rondallas como aquí o cosas así. ¿Dónde ponemos a los guitarristas? Ese era el problema, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, bueno, sí, este cuate que toque la guitarra es el mejor de la escuela. Prefiero estar tocando el bajo con él. Ah. O sea, que sí te explico que estar compitiendo contra él, ¿no? Entonces, aprendí muchas cosas, ¿no? Dentro de eso. O sea, fue una forma que a mí, por alguna razón, se me abrió el camino tocando el bajo. Pero te digo, es como que a veces la vida se encarga un poquito de acomodarte según lo que hagas, ¿no? Pásate bien con la educación. Yo me acuerdo que tenía 20 años y yo decía, yo nunca voy a ser maestro. Ahora tenemos una escuela, ¿no? Entonces, este, pero ya después vi que se me daba enseñar. O sea, que me se venía. Hay gente que no. Ah, sí. Sí, o sea, a lo mejor tú y yo no lo... A ti se te da la enseñanza increíble, maestro, ¿eh? O sea, eres top. Entonces, este... Hay gente que no, ¿eh? O sea, hay gente que le batalla. Hay gente que no es... Nosotros lo vemos como algo normal. Como algo así como que, ah, pues es que esto debería de hacerse, ¿no? Entonces, la música como que te vas cogiendo en el camino. Fíjate que yo desde muy chico, ¿no? Yo sí tenía como esa ilusión de querer dar clases. O sea, yo veía a mis maestros y decía, como que sí me dan ganas de ser maestro un día, a ver qué pasa. Y pues es que se dio así también, así de repente. De hecho, de esa presentación que tuve, que yo sentí que me fue pésimo. Un amigo de guitarrista, o sea, también de guitarra, me dice, oye, ¿sabes qué? Te escuché el otro día en ese concierto, tocaste muy bien, felicidades. Y yo así, ah, sí, claro. Y me dice, oye, pues aquí donde yo estoy trabajando están buscando un maestro de guitarra. Te gustaría ir a ver y preguntar qué necesitas y todo eso. Y de ahí salió mi primer trabajo como maestro en una academia así chiquita. Entonces sí, me abrió puertas, digamos, pues ese concierto de aventarme y que yo sentí que salió mal. Pero pues también como ese caminito se abrió para mí. Y yo estaba bien emocionado. Ah, qué chido. Sí, sí, o sea. Pero aquí lo importante es siempre retomar, no sé tú cómo la ves, pues sí, retomar siempre el aprendizaje. Ahora, maestro, yo te pregunto, ¿tú cómo la has visto ahora? ¿Tú crees que ya sabes todo lo que deberías de saber? O lo que quieres saber, maestro Oscar Barrón. He cambiado mi enfoque mucho de decir, es que tengo que aprender estas cosas, tengo que, ¿no? Ahorita es, mira, hay tantas cosas que digo, qué padre que puedo aprender más cosas. Claro. Ya, este, si sé mucho o poquito, pues ya no me preocupo tanto. Sí trato de, como de, pues en mis clases es tener como cierto nivel y todo para que estén bien las clases. Pero yo como música ahorita me gusta mucho descubrir cosas nuevas. Claro. Ya ves que se dio la oportunidad de que el maestro Marcos nos diera el taller. El curso de, yo quería entrarle y la verdad, bueno. Un taller como de arreglo de metales, ¿no? Sí. Y para mí es un mundo totalmente nuevo porque yo vengo de hacer arreglitos corales, música clásica, tradicional, ya sabes. Entonces, para mí es algo totalmente nuevo y estoy así bien fascinado. Bien fascinado. Qué chido. Un mundo nuevo. Y esta parte del aprendizaje y la felicidad, ahora que lo dices, por eso se llama el tema, está bien chido estar en un canal donde dices, qué bueno que voy a aprender esto. Sí, entonces que estás bien emocionado, bien motivado y que tú estás abierto a que dices, ah, pues este conocimiento. Digo, a mí también esta parte, aunque hay fricción, digo, en cualquier aprendizaje siempre hay fricción. O sea, vas a tener exámenes, tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes y quieres también para no ponerlo como responsabilidad, pero es más fácil ver TikToks que agarrar la guitarra, entonces, este, perdón, se tenía que decir y se dijo ver la televisión que agarrar la guitarra. Pero siempre es bueno estar en ese canal de aprendizaje y de felicidad. O sea, a mí también me causa mucho, mucha motivación cuando hay algo nuevo que se sale un poquito, o sea, que dices, bueno, mejor en tu caso tú eres guitarrista clásico y estás estudiando piezas, nuevas piezas y todo, pero de repente dices, ah, ya. Entonces, a lo mejor esta oportunidad de decir, ah, mira, esto es música, pero mira, tienen arreglo de metales, qué chido, sí quiero. Y está uno bien emocionado, ¿no? No, y técnicas nuevas que dije, ah, jamás se me hubiera ocurrido eso, pero está muy padre, ¿no? Y fíjate, como que también la experiencia, ¿no?, de estudiar y de aprender cosas nuevas y todo eso, también te da un panorama diferente, ¿no? Porque ya no nada más es de que yo no pienso ahorita como de, ah, yo nunca voy a componer para metales o yo no voy a ser arreglista. O sea, mi tirada ahorita no es ser arreglista, pero este conocimiento para mí es bastante valioso porque todo el conocimiento que yo en la carrera técnica y licenciatura, yo dije, esto no me sirve, en algún momento yo como músico sí lo llegué a aplicar. Claro. Por ejemplo, el hacer arreglos corales de las quintas para él, de las quintas, esas prohibidas, ¿no? Sí. Y pues obviamente música contemporánea, pues eso no tiene nada que ver. Pero yo como guitarrista, como tengo nada más seis cuerdas, tengo que buscar cómo mover las voces y eso sí me ha ayudado mucho para saber cómo distribuirlas y cómo acomodarlas. Que está bien difícil, sí, sí, sí. Es un rollo también. O sea, el rollo de hacer cuartales y, bueno, tiene su chiste, pero está más fácil en la guitarra. O sea, sí, octavas y cosas así, pero ya estar moviendo una voz para arriba y otra para abajo en la guitarra. O sea, sí es de pensarle en las posiciones que tienes que hacer o en el arreglo que tienes que hacer para guitarra, ¿no? O sea, no sale... Y no sé, pues puede haber muchos ejemplos más. Incluso yo tenía, bueno, un caso muy en específico de un maestro que no daba clase de teoría, no daba clase de solfeo ni nada, daba clase de precisión y él estaba aferrado con la idea de que es que el solfeo no sirve. Y yo dije, bueno, pues no sé, todos los demás maestros dicen que sí. Vamos a ver, ¿no? Y ahorita yo creo que el solfeo sí es una de las herramientas que, aunque yo no soy cantante, aunque yo no necesito entonar así muchas cosas, sí me ha servido mucho, por ejemplo, para sacar canciones, o sea, de oído, también para el momento de escuchar una canción, decir, ah, pues por aquí me puedo ir, ¿no? Si voy a hacer un arreglo, pues decir, ah, esto me da la sensación de que va a irse por acá, pero gracias a esa práctica del solfeo, que a lo mejor en otra materia, pues no hubiera tenido esa como internalización, ¿no? Claro, no, yo digo que todo sirve. Hay cosas que te puedes especializar en cosas que, hay ciertas materias que te van a facilitar o te puedes especializar y te vas por ahí, pero las otras herramientas que, y ese también es un pensamiento que yo tuve y que veo que los alumnos tienen, que se preguntan y pa' qué chingados me sirve esta materia, ¿sí? Dices, güey, no es matemáticas integrales, güey, o sea, estás en una escuela de música, güey, o sea, tiene que ver con música. Y fíjate, yo una de mis pensamientos, no sé qué tan controversial sea, pero ya es que dicen, es que la música es matemáticas, yo nunca lo he visto así, o sea, para mí la música no tiene nada que ver con matemáticas, yo lo proceso totalmente diferente, entonces yo estoy feliz de que no sean matemáticas. Sí, bueno, yo la armonía, veo la relación, veo por las vibraciones y todo, pero la música para mí es la vida, todo, sí, o sea, donde transmites emociones, donde también, o sea, hay varios aspectos que son los técnicos, este, todas las materias que llevan las diseñamos nosotros por decir que sea algo que les ayude en su crecimiento, pero a fin de cuentas lo más importante, ya sea es entrar a un, estar creando una canción o estar en el estudio o estar en una presentación y transmitir tus emociones, sentimientos a través de la música, ya no pensar en eso, o sea, es, eh, no estamos hablando como, como de una regla así súper, eh, 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 para todo vas a usar solfeo, no necesariamente. Es que hay dos factores, ¿no? En el escenario vas a usar el feeling, ¿sí? Ah, claro. Pero ya practicaste. Transmitir algo. Transmitir, vas a estar pensando en eso, no vas a estar pensando, ah, hice una sexta mayor ascendente. Sí, no, no, es para nada. Entonces. Es que fíjate, yo creo que hay dos factores. Uno es el, el entorno en el que nos desarrollamos, porque en los programas musicales, pues los podemos pensar para ahorita, ¿no? Pero a lo mejor ya en uno o dos años, pues ya hay otras cosas que también te, pues vas a necesitar, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, pues hay un montón de cosas nuevas que se pueden hacer, ¿no? Claro. Pero la chamba de un estudiante es, todo este conocimiento que tengo es cómo lo pudiera usar. O sea, y ya es parte de tu creatividad también. Claro. De, ah, pues a lo mejor esto no tiene nada que ver, pues a ver qué pasa, ¿no? Y qué pasa si lo que aprendí acá en Solfeo le pico acá al piano, ¿no? Claro. No sé, incluso la parte de, por ejemplo, yo tuve una materia que se llamaba investigación musical, que era hacer, leer libros y citar en APA y esas cosas. Ya. Que yo dije, nunca lo voy a usar y al final de cuentas sí lo terminé usando. Ok. Haciendo los programas de estudio. Ah, ya. Me sirvió buscar esa información. Nice. Ya sé cuáles son los textos que sí puedo considerar como, como fuentes o como referencias y no buscar nada más así como de videos de YouTube, ¿sabes? Ya, ya. Entonces, de esas materias que uno a veces dice, no sirven para nada, pues creo que es bueno tener como esa apertura de decir, pues a ver qué pasa. A lo mejor nunca lo uso, pero pues ahí está por si acaso. Por algo está la materia, quiere decir que antes la usaron o la usaron en tal y está comprobado que funciona y que te puede ayudar y ya está comprobado por otros y es alguien del pasado. Es aprender de los muertos. O sea, si sabes a qué me refiero. O sea, es el conocimiento de hace varios años de alguien que escribió ese libro que dijo, Solfeo es importante o no sé, doscientos, trescientos. Y dices, ah, ok, este, por algo se usó. Entonces, yo creo que todavía me puede ayudar. Y no, y si no lo uso en mi género, el género musical que yo toco no lo usa tanto. No hay bronca, este, me sirve. O sea, no, no hay conocimiento que esté de más. Yo, yo así, bueno, yo así lo veo. Y en resumidas cuentas, bueno, para, para cerrar el capítulo de hoy, Máster, porque yo creo que ya Carla nos está diciendo desde hace veinte minutos que ya está. Este, bueno, pues siempre estar conectados en la parte humilde, la humildad de siempre estar aprendiendo, ¿sí? No le tengan miedo. A veces, yo no sé por qué la gente tiene el miedo, es que no quiero que sepan que no sé. Está bien, güey, no saber, güey. O sea, que todo mundo pasa por eso, ¿no? Entonces, como que hay una protección, ¿no? Así como que, no, entonces yo ya sé, porque yo lo sé todo. Y realmente dices, ay, güey, te estás viendo bien, ignorando. O sea, sabemos todos que no sabes. Entonces. No, y es que también hay tanta, tanta información ahorita, y con el internet, pues tenemos acceso a mucha más información, que no es posible saber todo. No. O sea, tenemos que aceptar ahorita que no sabemos todo, y está bien, no pasa nada. Hay otra cosa que pasó aquí con un alumno, ¿eh? Verlo en YouTube no quiere decir que ya lo sabes, porque nos pasaba, es que yo ya no me gustaría seguir en guitarra. ¿Por qué? Pues porque lo que el maestro me está enseñando yo ya lo sé. A ver, tócalo. No, no, lo vi en un video de YouTube, pues lo tocas o no lo tocas, güey. No, que no. Entonces no lo sabes. Entonces a lo que voy es, o sea, sí es bueno tomar referencias de videos de YouTube, pero realmente tocarlos. O sea, el conocimiento musical es hacerlo. Porque sí, te puedes aventar todos los videos de finanzas, si quieres, ¿no? Sí. Que están en YouTube, pero mientras no lo apliques, mientras no empieces a ahorrar o, no sé, mejor uso de tu tarjeta de crédito y todo, nada más vas a decir, no, 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 pero he visto muchos videos en YouTube de finanzas, güey. Y dices, güey, pero sí, güey, pero te está yendo de la chingada, güey. Entonces, digo, ese es un ejemplo. Claro, creo que musicalmente igual, o sea, si nos ha pasado que por lo mismo que hay mucho conocimiento, ah, es que yo ya vi el video, dices, güey, no es lo mismo, tienes que aplicarlo, tienes que sentarte con el instrumento, darle hasta que te salga y todo eso. Entonces, ya está, máster. Muchísimas gracias por venir. No, pues muchas gracias por invitarme. Y redes que quieras compartir, algún concierto que venga, no sé, o sea. Pues ahorita redes, nada más tengo Facebook, Instagram y YouTube, pues de repente subo ahí videos tocando, ¿no? Es algo como Oscar Gaspar Guitar. Ok, perfecto, para aventarnos tus videos, para ver tus videos, no aventarlos, ¿verdad? Ver tus videos, sí, pues genial, máster. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y pues ojalá algo les interese de esta plática. Que haya aprendizaje dentro de él. Y de todas formas, que no lo tomen como así son las cosas, pues es una plática que tuvimos. Ya si algo despierta su interés, pues es investigar, ¿no? Aprender más. Siempre la invitación está a aprender. Sí, claro. Gracias, máster. Ok, eso es todo por hoy. Nos vemos. Bye. No, 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 no ¡Gracias!